hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en los celulares encontramos diferentes tipos de conexiones y en esta ocasión vamos a observar cómo desconectar una que encontramos aquí en este equipo entonces aquí la podemos observar él va a traer una tapa y vamos a levantarla y como vemos ahí ya está desactivada y luego con mucho cuidado vamos a ir sacando este tipo de cable que es muy común hoy en día en los diferentes equipos así que simplemente levantamos esta tapa y ya podemos sacar esta conexión gracias por vernos y nos vemos en un próximo vídeo